Muy buen día, señoras ministras, señores ministros, ciudadanos que siguen esta transmisión. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de la República del Paraguay del día de hoy, 14 de abril del 2021, con el siguiente orden del día. En el punto 1 tenemos informe del presidente. Al respecto, quiero poner a consideración del plenario dos acordadas resultado de la situación especial que estamos viviendo en este momento como consecuencia de la pandemia y el aumento de casos que es significativo. En consecuencia, quería poner a consideración la acordada número, una acordada por la que se prorroga la vigencia de la acordada 1507 del 2021 hasta el día 5 de mayo del 2021, pero ya en todas las circunscripciones del país, teniendo en consideración, como dije, el aumento del promedio de contagios tanto a nivel... Ya hay esa etapa de contagios, ya huereco, ñaneretame, jabeí, poder judicial, ¿ve? 2.489 casos, nico, o yayojuña, ida, acordada, coa, no suspendei, plazo, maedei, xawá, ja, ge, i, jina, el polvo cuadrilla, obligatoria, magistrado, director, jefe, actuario, taja, eva, funcionario, trabajo a distancia, jugado tribunal, unión, urbín, guará, ya huereco, jabeí, dirección registral, unión, uñiga, veí, eh, cua trilla, eh, peñen papu ha hecho voy a ayudar, ya o peñen papu hay que mantener medidas sanitarias. Peñen papu, coa, cua trilla, eh, oye, se dice, toñen papu en cua trilla, funcionario, a toñen papu, toñen respetaje pe, eh, cua trilla, Juzgado está en la dirección del Poder Judicial, pero la vigencia de 1521 a todas las instituciones judiciales. 1507, 5 de mayo, PDP está en la dirección del Poder Judicial, pero la vigencia de 1521 a todas las instituciones judiciales. Por último, el presidente de la ciudad ha aprobado la vigencia de 1521 a todas las instituciones judiciales. La vigencia de 1521 a todas las instituciones judiciales. La vigencia de 1521 a todas las instituciones judiciales para la vigencia judiciales. acuerdo de lo que está en el orden del artículo 31 de la ley 1066 En el año 2006, en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el día de trabajo. En el año 2006, en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el día de trabajo. En el año 2006, en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprobó la garantía constitucional en el año 2006, se aprob para afuera, para afuera, para afuera. Vamos a distribuir los casos de acuerdo afuera. Ahora tenemos el turno, entonces el día siguiente se va a hacer el sorteo por garantías constitucionales y se hace una instrucción. Al día siguiente llegamos a ese sorteo y garantías constitucionales en el Estado. Ahora tenemos que hacer un bien por el caso de afuera. Ahora tenemos que hacer un encuentro en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, ministro. 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 en febrero en el tribunal de juzgados de Nondepe y por una vez llegamos a ver que volviéramos J.P.P. Oguerja caso jambayé y que tú jambabé. Doctora Carolina Yánez y del presidente quiero hacer mención. Doctora Carolina Yánez Andés presidente de Mambaí, C.P.M.S. expediente electrónico a Mambaí, P.E. implementa J.A.B.I. Doctora Carolina Jánez y la superintendente de Mambaí a P.E. expediente electrónico a Mambaí, P.E. lunes 12 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé, la noche media a Curi Coárape, Jaupe Uibé, 107 presentación electrónica a Mambaí y Oficio, 34 providencias a 27 sentencias definitivas a Mambaí. Marandú, actuario a Mambaí o Guarucaba, 237 actuación electrónica a Jaupe Uibé, a Ipor Amó, o Ima 53 casos en línea de A.B.I. Marandú, actuario a Mambaí o Guarucaba, Jaupe Uibé, C.P.M.S. expediente electrónico a Mambaí. Marandú, actuario a Mambaí, P.E. lunes 12 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé, 8 casos electrónicamente a Mambaí, Agua Jaupe Uibé el 62 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé, 24 y 6 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé. Jaupe Uibé el 63 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé. Jaupe Uibé Ori, 37 de abril a Sabe Cuepe, Jaupe Uibé, 27 casos legislams de A.B.E. hay central peca tus lambarejos, agusto saldíbar, ñembú, ja, capiata. Eso es todo presidente, muchas gracias. Un milla ja, hay una comandante, vamos a ver si vamos a ver. Agustín, ¿debe, ministro? Ministro, pretenece, ministro, pretenece, ministro, pretenece. Ministro, pretenece, ministro, pretenece, ministro Martínez Simón, pretenece, concentrante, o ñembú y ojo, y nos enviamos, y nos enviamos a la página del expediente electrónico del Ejehuaba. Hoy me he digitalizado San Lorenzo, ahí y ahí vamos a ver que, y ya hemos tenido la cabecera departamental, ya hemos venido a la gente, ya hemos venido a la cantidad de personas, ya hemos venido a la población, la cantidad de población, y hasta el próximo año. Con el primer año, se incluye la situación de la población donde se ha venido a la población de San Lorenzo, de López, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo. En el mes de junio, de junio de julio, se ha venido a la región occidental, Fuertolimpo, Puerto Cazao, Filadelfia la pregunta es señor presidente cabecera departamental ¿y que se ha sacado mi agua? el expediente electrónico va a completar agua y yo creo que se ha sacado San Pedro, Región Oriental ¿y que se ha sacado 3 cabecera departamental? El calendario es el calendario de Nindeyu en Mambay, en San Pedro, en mayo y en junio de Concepción y en julio de Nindeyu. En primer lugar, el calendario es el calendario de Nindeyu en Mambay y en junio de Nindeyu en Mambay. En primer lugar, el calendario es el calendario de Nindeyu en Mambay. Muchas gracias. 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 Gracias, ministro Martínez Simón. Gracias, ministro Martínez. 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 Gracias. Gracias, ministro Martínez. 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 la abogada, notaria, especialista didáctica universitaria de ABI, Escuela Judicial 2016, curso de Especialización en Ciencias Penales, Derecho Procesal Penal, Derecho de Ciencias Penales, Derecho de Ciencias Penales, Derecho de Ciencias Penales, Derecho Administrativo de ABI 2020, Derecho Administrativo de ABI, Derecho de Ciencias Penales, 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 Derecho La propuesta hecha al pleno de la Corte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nota. Gracias. Gracias. Presidente. 2021. Gracias. 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 y la reconciliación de la orden legal. La magistrada Rosa, se dedica a todos los apoya con la ley de la ley de la ley. En este caso, no hay gente de la ley de la ley de la ley de la ley. La ley de la ley es la ley de la ley y la ley de la ley es casi antológica esta presentación. No hay por ahí. Hay un gremio de la ley 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 que la ley se convirtió en la ley de la ley de la ley y que se moviera por el de la ley se convirtió por ese hecho que se convirtió la ley y se convirtió en su decisión y allí sale con agua ya esa agua llamó de ibe y va a llegar a dar un país de gente a peces en guaramos y no corresponde con baecoa derecho ya me supe reconciliación de acá tomó ahí para ver qué es el presidente james agua y ya digo cuatea peje hija y por amor con el caña de pecoa tiánico magistrada en este ya año supe de acuerde a ver qué un pecho para vipe oye afectada con su pensión no pide en el rey de los ministros Garay que es de la ley General de Iba ¿Cómo va a hacer el orden del Estado de la mesa de las elecciones? En el rey del ministro Garay que no le indica laonería La Corte Suprema, la Corte Suprema, la Corte Suprema, la Corte Suprema, el 17 de febrero, la Corte Suprema, 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 la Corte Suprema una cuestión extemporánea también. Ya, y yo pe, oíma coa, fuera de tiempo, ya, ya suspender, ya, ¿ñan por qué, ona? ¿ñan por qué? Usted, pues, le llamo oñe voto ve, como va ayer ule, a usted, fue, voy a llamar la atención, como, oyer ule, a ver, Rosa Beatriz, ¿ñan por qué? Punto 12, despacho de dirección de planificación y desarrollo, abogado Oscar Reinaldo Martínez Saldívar, abogado Martínez Saldívar, abogado Martínez Saldívar, o me sacaba a la cual mi ni suyo era más me mi de, a ver, como plan operativo coa rejecua. Ya, ya presentaba, a la Secretaría de Tecnica, se ven, daí por ahí, se despacho, y ese, daí por ahí bajé, vamos todos, veo con bajé coa. ¿Señor, pues, está prende el pop, y, pues, se la veía moneí. El plan operativo para su presentación. 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 El plan operativo para su presentación.